Miren, yo soy institucionalizado porque vine con saco y él no. Está rebelde todavía. Todo rebelde es institucionalizable o todo institucionalizado puede volver a la rebeldía. No sabemos ninguna de las dos cosas. Seguro Pablo nos va a enseñar cómo hacer hasta algoritmos para lograrlo. Seguramente. Algo de ciencia también vamos a hacer hoy. Muchas gracias entonces a Hugo, a Raquel, que fueron a Paula, a través de Paula, que me propusieron que hable en conmemoración de este día, que se llama Día del Investigador Científico. Entonces, uno ahí dice, bueno, ¿de qué uno puede hablar? Porque no es que me propusieron un tema o que me sesgaron en qué es lo que tenía que decir. Y ahí empieza la primera reflexión. ¿Qué es lo que uno diría en un día que se hace alusión a la investigación científica? Bueno, entonces, por supuesto, uno analiza distintas cosas, pero de las primeras que le aparecen son el motivo formal de por qué el día se conmemora y también la reflexión interna, el debate interno. Uno se pregunta, yo soy investigador científico, por qué lo soy, cómo lo soy, cómo me estoy desarrollando. Entonces, ahí es que aparece el nombre de un rebelde institucionalizado. Porque hay distintas aristas, distintos parámetros que, bueno, quisiera transmitírselos, compartirlos. No transmitírselos porque no es que yo los tenga, sino que es como parte de una reflexión que fue disparada por este pedido que Raquel, Hugo y Paula me hicieron. Así que, bueno, empecemos diciendo que se fija el 10 de abril porque coincide con el natalicio de Bernardo Jusei. Bernardo Jusei tiene como dos momentos claves en su vida profesional. Si bien ella era un universitario desde las primeras décadas del siglo XX, tenía cerca de, creo que exactamente 60 años cuando gana el premio Nobel en 1947. O sea, ella era un hombre con una trayectoria. Y en el 58 es, como todos sabemos, es el promotor de la creación y primer presidente de CONICET. Estos dos mojones, estos dos íconos, refieren a dos facetas que todos tenemos, de alguna manera. Uno es nuestro propio trabajo, el laboratorio, el buscar el conocimiento, ver hacia dónde vamos, cuál es nuestro objeto de estudio, cómo lo abordamos y qué resultados tenemos. El otro es, ¿en dónde lo hacemos? ¿Bajo qué normativa? ¿Con qué reglamento? ¿Es libre albedrío nuestro trabajo? No, no lo es. Entonces, ¿cómo lo organizamos? Eso, tenemos que pensar entonces en qué contexto social lo hacemos, somos parte de qué sociedad, cómo lo institucionalizamos, hacia dónde vamos, cómo desarrollamos políticas científicas en ese sentido. Entonces, PUSEI es como un disparador porque tiene esos dos componentes que permanentemente entran en tensión en todo el tiempo y todos los días y en cada uno de nosotros. Entonces vamos a tratar de ir resolviendo esa tensión entre el proceso libre de crear un nuevo conocimiento y la necesidad de estar siendo disciplinado y ordenado con las instituciones y la sociedad que nos cobija. José, no voy a hacer una semblanza de él porque tiene tantas aristas con tantos filos y tantas puntas que mejor me voy a terminar todo lastimado si entramos a ver cada uno de los rasgos de personalidad o de desarrollo profesional. Pero sí quiero destacar un par de sus pensamientos. Uno de ellos que también está en línea con este esquema, este conflicto. Decía, deseo que mi país contribuya al adelanto científico y cultural del mundo científico actual, que tenga artistas, pensadores y científicos que enriquezcan nuestra cultura y cuya obra sea beneficiosa para nuestro país. Esto no es trivial, parece una frase que me parece muy pertinente, pero que posiblemente en este caso él haya sido uno de los grandes frustrados o haya fracasado en este intento, si es que alguna vez hizo algo para que esto sea, porque no podemos negar que nosotros, los investigadores científicos, nos cuesta ser una parte natural de un entramado social en el que estamos inmersos. O nos costaba más hace un tiempo, a lo mejor en estos últimos años eso cambió un poco. Y siempre yo hago una referencia, cuento una especie de anécdota. Un comunicador social santafesino que fue Eduardo Baumann, fue conocido, amigo mío, tuve posibilidad de compartir inclusive alguna aventura profesional. En las, más o menos, no me acuerdo bien el año, pero alrededor del 2000, 2001, 99, por ahí, él también cantaba, igual que yo, y ideó un espectáculo con el coro universitario que se llamaba Mercado.com. Era un espectáculo donde se había, digamos, distintas canciones hilvanadas por alguna historia, que ese hilvan eran los distintos actores sociales, y en todo eso era una crítica, digamos, a la década neoliberal de los 90. Esencialmente eso era el mensaje que tenía ese espectáculo. Entonces ahí pasaba el maestro, contaba qué era lo que le pasaba, el obrero, los alumnos, hasta las prostitutas, y cada uno decía su pesar o cuál era su sentimiento dentro de esta sociedad que estaba asignada por el mercado, y después se hilvanaba con alguna canción. Un espectáculo que tuvo mucho éxito aquí en la zona, tuvo muchísimas presentaciones. No había ningún científico, ningún científico, ningún investigador era parte de ese reflejo de la sociedad, y ese fue un error de Eduardo. No, no era un error de Eduardo, era que en el imaginario colectivo nosotros no estábamos parte, no somos abogados o arquitectos, somos algo que estábamos en algún lugar, y que todavía nos faltaba cierta integración al nivel de lo que dice José y acá, artistas, pensadores y científicos que enriquezcan nuestra cultura, o sea, ser parte de la cultura. Posiblemente recién en los últimos años hay algún cambio de derivada, empecemos a hablar en jerga, hacia una incorporación, hay como un reconocimiento, uno siente que hay como una especie de reconocimiento social mayor, y eso también tiene que ver con cómo nosotros nos vinculamos desde la institución con toda la sociedad en general. Y también tiene que ver con esto, que dice, la ciencia no tiene patria, pero el hombre de ciencia sí la tiene. O sea, nosotros, acá lo que está él diciendo de alguna manera es que a lo mejor el conocimiento sí es neutral, pero nosotros como actores del proceso de generación de conocimiento, lo tenemos que hacer dentro de una sociedad, en un dado país, y que uno procura mejorarla a través de su propio trabajo. Vamos a ver cómo se desarrollaron estas ideas desde José y en adelante, a ver si podemos avanzar un poco. Bueno, acá entonces también, desde casi lo formal, aprovecho la frase que eligieron para convocarnos a este momento, y es una frase de Milstein donde, si ustedes la leyeron, también es absolutamente pertinente, y ahí está haciendo como un reflejo de cómo somos individual, casi individualmente, cómo es nuestra actitud frente a la ciencia. El investigador dice, el motor de la ciencia es la curiosidad. Nosotros somos esencialmente personas que estamos tratando de aprender algo más. Nos surgen preguntas, nos surgen dudas todo el tiempo, y eso es lo que nos lleva a formalizar una metodología de trabajo, a ver cómo conseguir un nuevo conocimiento, una nueva respuesta, pero que esa respuesta, después de consolidada sobre bases firmas, genera un montón de nuevas preguntas. Y en esa, digamos, dinámica que nunca tiene un fin, es donde nosotros como científicos nos motorizamos. La curiosidad que lleva a responder preguntas, que esas preguntas generan nuevas, a responder, y esas respuestas, perdón, llevan a nuevas preguntas. Entonces, podríamos, aquí, sí, empieza como ese debate interno. Cuando empiecen ustedes a pensar cómo es cada uno de ustedes en su trabajo, y podríamos decir, digamos, cómo somos actitudinalmente, cómo nosotros nos plantamos frente a un nuevo desafío de buscar un nuevo resultado o tener un nuevo conocimiento. Somos esencialmente, yo puse ahí algunos adjetivos, pero ustedes pueden tachar alguno de eso y poner otros. Dijimos, curiosos, seguros, pero esa curiosidad la hacemos en forma crítica, nos gusta argumentar, nos gusta correr los límites. Ser científico, básicamente, es un sublevado contra los bordes. Digamos, uno quiere correr el límite un poco más allá todo el tiempo. Digamos, desdeña o rechaza el status quo. No le gusta ese estado, digamos, estacionario. Todo el tiempo entra en crisis. Y esa crisis le genera ese impulso para ir un poquito más adelante. Por supuesto que esa rebeldía, digamos, de actitud frente al conocimiento establecido y a buscar algo nuevo, no se puede hacer total, de una manera, digamos, divertida, sí, libertina, libertina, sí, por supuesto, libertina, no. Entonces tenemos que tener algunos procedimientos que cumplir para poder dejar, librar esta creación, la creación del poeta, como decía Hugo hace un rato. No lo podemos hacer simplemente diciéndome, voy a la isla y me tiro en una hamaca paraguaya a ver cuándo me viene el conocimiento. No. Esa inspiración, en todo caso, tiene que estar en una base de otro tipo de actitudes que llevan a ciertos procedimientos. Entonces somos metódicos, tratamos de ser lo más prolijo que podemos, somos recontra-obsesivos cuando estamos atrás de un problema y cuando estamos muy cerca del problema casi que no queremos que nadie nos hable, nos comportamos casi autistamente. Y entonces si uno ve este tipo de actitud, desde los métodos, la sistematicidad, la prolijidad, los procedimientos, entran bastante en conflicto con la actitud de la rebeldía. Y eso es una tensión que nosotros permanentemente tenemos, es como tensión interna. Todo el tiempo estamos en ese debate. ¿Por qué tengo que ser tan prolijo si yo quiero liberar mi cabeza para tener una nueva idea? Bueno, no podemos cambiar el eje hacia un lado y hacia el otro. Convivimos con esta especie de, no sé si decir esquizofrenia, porque no sé bien qué quiere decir, pero sí con esa especie de dualidad. Para eso voy a tomar algunos ejemplos de algunas personas que me parecen representativas de un poco de lo que yo estaba diciendo acá. Gracias.